¡Ja, ja, ja, ja! Caja Mutual del Unión Fútbol Club Siempre hacia grandes objetivos Romina Soledad Tica, abogada En Totoras, Mitre 1329 Teléfono 03476-460-639 En Rosario, Valcarce 1493 Teléfono 0341-1564-65-611 Romina Soledad Tica, abogada Parrilla Fernández, tradicionalmente familiar Ruta Nacional 34, kilómetro 56 Un clásico de la Parrilla de Atotorense Reservas 15-6-9-12-19 O 15-60-35-75 Parrilla Fernández La Asociación Mutual del Club Atlético Totoras Juniors Te ofrece Credizumo Créditos para consumo de libre disponibilidad Te presentamos Credizumo La nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica De la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados Del Club Atlético Totoras Juniors Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios En una red local de comercios adheridos De manera rápida y con mínimos requisitos Comunicate al 03476-460-567 O dirigite a las Heras 1177 Solicita hoy tu crédito de consumo Y cumplí ese proyecto que tenés en mente La Rotonda Matafuegos Boulevard Rivadavia 1331 Todo lo que te hace falta Está allí La Rotonda Matafuegos Teléfono 03476-462-543 O 15-69-4196 Medina Materiales El lugar donde empiezan los sueños Remedios de escalada 1048-460-993 Visitanos en el renovado local Todo en puertas Además, mobiliarios Medina Materiales Remedios de escalada 1048-460-993 Nueva Farmacia y Perfumería Garela Avenida Maipú y Pellegrini Celular 03476-1560-1545 Atención de todas las obras sociales Tarjetas de crédito y débito Envíos a domicilio Algo muy importante En una nueva esquina Con la experiencia de siempre Farmacia y Perfumería Garela En Maipú y Pellegrini Visitanos Carnicería Catriel Totoras Sarmiento 602 Sarmiento y Avenida Maipú Todos los cortes De primera calidad Teléfono 03476-1564-9790 Envíos Sin cargo En carnicería Catriel Tu auto está seguro En un solo lugar Car Neumáticos y Servicios De Claudio El Surdo Rodríguez La Prida 1117 Teléfono 461521 Car Neumáticos y Servicios De Claudio Rodríguez Farmacia Patricelli De Cecilia Patricelli Un gran equipo de trabajo Perfumería Obras Sociales Moreno 963-462-508 Horacio Cruciani Una peluquería con historia Horacio Cruciani Atelier masculino Los debates futboleros Terminan allí Aircar De Hernán Mercante La Prida Y Maipú Venta de gas Y ferretería De todo En un solo lugar Teléfono 461-412 Bravo Repuestos Muchísimos años De experiencia En un lugar Donde encontrás Todo lo que necesitas Boulevard Colón 1480 Bravo Repuestos Teléfono 460-301 Rapibo De Alberto Boero Un amigo de la casa Una empresa totorense Que te acompaña A todos lados Rapibo Es parte De la historia totorense Electromecánica Sur De Ernesto Casparetti Electricidad Del automotor Saavedra 1233 Teléfono 461-353 O 1535-0578 Electromecánica Sur De Ernesto Gasparetti Club Atlético Totora Juniors Presentando La décima noche De Reyes Ya podés reservar El bono Llamando al 460-160 Más de 652 mil Pesos en premios Pero además Un espectáculo Que será Inolvidable Club Atlético Totoras Juniors Comería Lalo Diosbaldo Berardi Venta de cubiertas Nuevas y usadas Préstamos Servicio A Campos 03476-1552-0106 Comería Lalo De un amigo Osvaldo Berardi Mercante Gas De Carlos Mercante Único distribuidor autorizado En Totoras Depósito habilitado En Saavedra 1580 Distribuidor Extra Gas Mercante Gas Llamalo Envíos a domicilio 1561-4092 Unión Fútbol Club Presentando La nueva edición Del mega sorteo Además En la sede social Encontrás La nueva camiseta Y todo El merchandising Celeste Unión Fútbol Club Maxi Kiosco De Germán Rojas La mesa más rica De facturas Está allí Llama 03476-1569-7922 Tenés Lo que buscás Todo Lo encontrás allí Maxi Kiosco De Germán Rojas Viandas Parificación Pizzas Golosinas Cigarrillos Bebidas Todo en un solo lugar Maxi Kiosco De Germán Rojas Te esperamos Grupo Ambrojo Brindando servicios En cada rincón De la ciudad Tres estallones Que ofrecen Todo lo que necesitas Para tu vehículo Buenos espacios Para disfrutar Gratos momentos Las 24 horas Grupo Ambrojo Acompañando El crecimiento De la ciudad Y su gente Gustavo Bojiano Es agente Personal En Totoras 9 de julio 1027 Frente al Banco Nación A pasos De la avenida San Martín Todas las marcas De celulares Todos los planes Asesoramiento técnico Servicio técnico Audio Fotografía Video Insumo para computación Todo en computadoras Agente personal De Gustavo Bojiano 9 de julio 1027 Totoras Farmacia Salmucci 9 de julio 1263 Teléfono 460 169 169 Siempre dispuestos Perfumería Herbolistería Todos los productos Procer Para la protección deportiva Y rehabilitaciones Farmacia Salmucci Gente amiga Al servicio Al servicio De la comunidad Mercante Gas De Carlos Mercante Envíos a domicilio 1561 4092 Mercante Gas Distribuidor Extra Gas En Totoras Con el local En acceso Belgrano 1467 Y su depósito Oficial En Saavedra 1580 Mercante Gas Distribuidor Oficial Certificado Por Secretaría De Energía De Energía De La Nación Llamá A la hora Que quieras 1561 4092 Mercante Gas De Carlos Mercante Prestá atención Sobre quienes deben Vacunarse Contra la gripe Embarazadas Y mujeres Que recién Dieron a luz Niños Entre 6 Y 24 Meses Todos los mayores De 65 años Y personas Con enfermedades Crónicas Consideradas Factor de Riesgo Si estás Dentro De estos grupos La vacunación Es fundamental Para tu salud Las vacunas Son gratuitas En cualquier hospital O centro De salud De la provincia Más info En santafé.gov .ar Barra salud Gobierno de Santa Fe Ando buscando A que se sale De mover Que se pare Y demuestre Yo vine a ver Yo vine a ver Hola, hola, hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Aquí estamos iniciando El Super Bingo Solidario de Bomberos Voluntarios Como es habitual Ya todos los días viernes Por la pantalla Canal 4 Por FM Espacio 91.1 Así que vamos a jugar Junto a todos ustedes Hoy por 25.000 pesos Sé que vienen muy bien Para promediar Estas vacaciones De invierno Y también Por supuesto Una linda Cifra De dinero ¿Cómo va Mario? ¿Cómo va Sebastián? ¿Todo bien? Bueno, estamos con Lorena Estamos con el amigo Lucas Que está en el control Central de Estudios Darío Tawil Cristian Fontana Todos juntos Para comenzar a jugar Por el Super Bingo Solidario de Bomberos Voluntarios Adelante Seba Vamos por el cuaterno Con mil Doscientos pesos Bolilla número Cuarenta y cuatro Bolilla número Cuarenta y cuatro Bolilla número Cuarenta y cuatro Bueno, seguimos Ahí tenemos ahora La bolilla número Diez Bolilla número Diez Bolilla número Diez Bolilla número Diez Ahora con el número 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 Sesenta y siete Les reitero Número Sesenta y siete Continuamos en la modalidad Cuaterno Tenemos ahora el número Cincuenta y seis Número cincuenta y seis Modalidad Cuaterno Número cincuenta y seis Y seguimos para todos ustedes Jugando con el Super Bingo Solidario El número cuarenta y dos Número cuarenta y dos Continuamos Seguimos ahora con el número 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 Treinta y seis Número treinta y seis Les reitero Número treinta y seis Cuaterno Un ganador ya tiene el cuaterno Mil doscientos pesos que se van Con el diez Treinta y seis Cuarenta y cuatro Y sesenta y siete El Bingo Tiene la vez Bertotti Negocios y Servicios Inmobiliarios Vamos con la Quintina Quintina Para abrir el juego Con este número Tenemos el treinta y uno Número treinta y uno Les reitero Número treinta y uno Seguimos Llega otra bolilla más Ahí está el número 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 veintitrés Número veintitrés Les reitero Número veintitrés Seguimos Tenemos ahora la bolilla Número En la modalidad Quintina Cincuenta y nueve Número cincuenta y nueve Les reitero Número cincuenta y nueve Seguimos Ahí aparece el número Que tenemos en imagen El ochenta y siete Ocho siete Número ochenta y siete Reiteramos Número ochenta y siete Seguimos Tenemos ahora la bolilla Número Diecisiete Perdón Número diecisiete Número diecisiete Seguimos Con otra bolilla más Ahí está el número Treinta y nueve Les reitero Número treinta y nueve Número treinta y nueve Modalidad De Quintina El cuaterno Ya tiene un ganador Seguimos ahora Con el número Setenta Siete cero Número setenta Número setenta Siete cero Está el número Uno Les reitero Número uno Número uno Continuamos Y ahora tenemos El número treinta y siete Se hace esperar la Quintina Número treinta y siete Número Mirá vos llegó Justo Ahí está La Quintina Llegó entonces Con el treinta y siete Mil quinientos pesos Que tiene un ganador El bingo El bingo Tiene Berto Y negocios Y servicios Inmobiliarios Ahí está entonces El diecisiete Treinta y siete Cuarenta y dos Sesenta y siete Y setenta Felicitaciones Para este ganador De la Quintina Que se lleva Mil quinientos pesos Entonces un ganador Un ganador Entonces con Mil quinientos pesos Bueno Vamos a jugar Por el acumulado Tenemos veinticinco mil En el super pozo Ahí está entonces Bueno Ahí estamos ahora Con el número 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 Para abrir el juego De veinticinco mil El Ocho Número Ocho Les reitero Número Ocho Número Ocho Que abre el juego Ya del acumulado Con veinticinco mil Pesos En el super pozo De bomberos Voluntarios De nuestra ciudad Totoras Número Setenta y nueve Número Setenta y nueve Como siempre Le agradecemos a usted Que compra el bingo A usted que lo vende A usted Comercio Que por supuesto Lo tiene allí para vender A todos los que colaboran Entonces el saludo Y el abrazo Para ellos Diez pesos Sale el cartón Y hoy la posibilidad De ganar Veinticinco mil Bueno Dijimos el número Que salió recién El setenta y nueve Número Setenta y nueve Número Setenta y nueve Bueno Ahí estamos ahora Con el Número 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 Veintiséis Número Veintiséis Número Veintiséis Bueno Continúa el sorteo Tenemos ahora El número Veintidós Sí Número Veintidós Número Veintidós Bueno Continuamos ahora Con otro número Más Ahí está El dos Número Dos Sí Número Dos Seguimos Número Dos Bueno Continuamos ahora Con otra bolilla Más Número Sesenta y cuatro Seis Cuatro Número Sesenta y cuatro Número Sesenta y cuatro Continuamos Continuamos ahora Con otro número En este caso El doce Uno Dos Número doce Número doce Modalidad acumulado Con veinticinco mil pesos El cuaterno Tiene un ganador La Quintina También tiene Un ganador Número noventa Les reitero Número noventa Número noventa Sigue el sorteo Bomberos voluntarios Todos los viernes Hace el Super Bingo Solidario Por la pantalla Canal cuatro Por el espacio Noventa y uno punto uno Tenemos el treinta Tres cero Número treinta Les reitero Número treinta Continuamos Para todos ustedes Seguimos jugando Por veinticinco mil pesos Tenemos ahora La bolilla Número cincuenta y dos Número cincuenta y dos Sigue Sebastián Sebastián, Mario, Lorena, Lucas Cristian, Darío Todos compartiendo El Super Bingo Solidario Número Es el quince Número quince Les reitero Número quince Seguimos ahora Con otra bolilla más En este caso El número cuarenta y uno Número cuarenta y uno Número cuarenta y uno Continuamos con el sorteo Tenemos ahora Tenemos ahora la bolilla Número dieciséis Sí, número dieciséis Bolilla número dieciséis Bolilla número dieciséis Seguimos ahora con En este caso la bolilla Número cincuenta y ocho Cinco ocho Número cincuenta y ocho Reiteramos Número cincuenta y ocho El Super Bingo Solidario De bomberos voluntarios Todos los viernes A partir de la hora veinte En el canal Y también por FM espacio Noventa y uno punto uno Número treinta y ocho Número treinta y ocho Jugando al Super Bingo Número treinta y ocho Bomberos voluntarios Hace su bingo Todos los viernes Y gracias por colaborar Con ellos Diez pesos en el cartón Y la posibilidad De ganar mucho dinero Como en el día de hoy Veinticinco mil pesos Número veintinueve Número veintinueve Para la modalidad Acumulado Número veintinueve Gira y gira el bolillero Y el amigo Sebastián Allí Gira el bolillero Y aparece la bolilla Ochenta y tres Ocho tres Bolilla ochenta y tres Bolilla ochenta y tres Seguimos Compartiendo para todos ustedes El Super Bingo Ahí está el número 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 Veinticinco Número veinticinco Número veinticinco Continuamos Ahora con la bolilla Número Bolilla número veinte Número veinte Sí Número veinte Número veinte Esta bolilla Y vamos a repasar Los números que han salido Hasta el momento Estamos en la modalidad Acumulado El número siete Sí Número siete Bueno Tenemos un ganador Del cuaterno Un ganador De la quintina Tenemos en el acumulado El juego vigente Vamos a repasar Vamos a repasar Los números que han salido Entonces El bingo Tiena vez Bertotti Negocios y servicios Inmobiliarios Ahí está Entonces apareció el siete Hacemos el repaso Chicos Ahí vemos en la cuadrícula Los números que han salido Hasta el momento Uno Dos Siete Ocho Y diez Doce Quince Dieciséis Diecisiete Y veinte Veintidós Veintitrés Veinticinco Veintiséis Veintinueve Y treinta Treinta Y uno Treinta Y seis Treinta Y siete Treinta Y ocho Y treinta Y nueve Cuarenta Y uno Cuarenta Y dos Cuarenta Cincuenta Y dos Cincuenta Y seis Cincuenta Y ocho Y cincuenta Y nueve Sesenta Y cuatro Sesenta Y siete Y setenta Números Setenta Y nueve Ochenta Y tres Ochenta Y siete Y noventa Hasta ahí Los números que han salido Quedan diez Para el final Jugamos por Veinticinco Mil Pesos Modalidad Acumulado Ahí aparece La bolilla Número Ochenta Y cinco Número Ochenta Y cinco Continuamos Número Ochenta Y cinco Seguimos ahora Con otra Bolilla Más Ahí está El número Cuarenta Cuatro Cero Número Cuarenta Les reitero Número Cuarenta Sigue El sorteo Y ahora La bolilla Número Seis Bolilla Número Seis Sí Bolilla Número Seis El bingo Tierra Bebertotti Negocios Y servicios Inmobiliarios Y el super bingo Es de bomberos Voluntarios Super bingo Solidario Número Cuatro Aparece El número Cuatro Sí Número Cuatro Bueno Continuamos En la modalidad Acumulado Seis Bolilla Finales A ver si se va la suerte aquí Número Sesenta Y seis Número Sesenta Y seis Número Sesenta Y seis Bueno El número Que sale ahora Es el Treinta Y tres Número Treinta Y tres Reiteramos Número Treinta Y tres Continuamos Con el super bingo Solidario De bomberos Voluntarios De Totoras Para todos Ustedes Bolilla Número Sesenta Y dos Atención Bolilla Número Sesenta Y dos Sigue el sorteo Llega ahora La bolilla Número Ahí está Cuarenta Y siete Número Cuarenta Y siete Bueno Ahí está La penúltima Bolilla Que llegará Ahora Penúltima Bolilla Del juego A ver si se van Los veinticinco mil Número Dieciocho Número Dieciocho Uno Ocho Número Dieciocho Bueno La que viene Marca El final Si Marca El final Y es Y es La bolilla Número Veinticuatro Bolilla Número Veinticuatro Si Bolilla Número Veinticuatro Pozo Vacante Pozo Vacante Vacante Para la semana Que viene Entonces Tendremos Veintiséis Mil Quinientos Pesos Y el tope De bolilla Será la Cuarenta Y diez Y diez Pesos Sale el cartón Y tener la posibilidad De ganar La semana Que viene Veintiséis Quinientos También premios Para el cuaterno Para la quintina Pero como todos Ganan Jugamos ahora Por la modalidad Cartón lleno Vamos a jugar Vamos a jugar Por cuatro mil Pesos Cuatro mil Pesos Sebastián Cuatro mil Pesos Número Setenta Y tres Número Setenta Y tres Número Setenta Y tres Sigue El sorteo Ya estamos En la modalidad Cartón lleno Número Cincuenta Y uno Reiteramos Número Cincuenta Y uno Sigue El sorteo Tenemos Ahora La bolilla Con el número Setenta Y uno Siete Uno Número Setenta Y uno Número Setenta Y uno Seguimos Número Sesenta Y uno Seis Uno Número Sesenta Y uno Número Sesenta Y uno Continuamos Con el Número Número Setenta Y siete 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 Número Setenta Y siete Número Setenta Y siete Estamos jugando Por cuatro mil Pesos en el Super Bingo De bomberos De bomberos Voluntarios Número Ochenta Y cuatro Ocho Cuatro Número Ochenta Y cuatro Número Ochenta Y cuatro Continuamos Tenemos Tenemos el Número Sesenta Y nueve Seis Nueve Número Sesenta Y nueve Número Sesenta Y nueve Sigue el Sorteo El Número Cuarenta Y tres Cuatro Tres Número Cuarenta Y tres Número Cuarenta Y tres El Super Bingo Solidario De bomberos Voluntarios En la modalidad Cartón lleno Con cuatro mil Pesos Número Sesenta Y cinco Seis Cinco Número Sesenta Y cinco Bingo 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 Tiene un Ganador Se completó El cartón Con el Sesenta Y cinco Un Ganador Un Ganador Con los Números Ocho Quince Diecisiete Veintitrés Treinta Y tres Treinta Y nueve Cuarenta Y dos Cincuenta Y dos Cincuenta Y seis Sesenta Y cinco Sesenta Y cuatro Setenta Setenta Y siete Ochenta Y tres Y noventa El Bingo Tiene la vez Bertotti Negocios Y servicios Inmobiliarios Un ganador De Cuaterno Uno De la Quintina Un ganador Del cartón Lleno El acumulado Quedó En veintiséis Mil Quinientos Para la semana Que viene Y vamos a jugar Por mil pesos Sebastián Vamos a jugar Por mil pesos Vamos a jugar Por mil pesos Y abrimos Y abrimos Con el número Veintisiete Número Veintisiete Número Veintisiete Bueno Seguimos Número Veintisiete Tenemos ahora El número 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 Es el Cincuenta Y cuatro Número Cincuenta Y cuatro Número Cincuenta Y cuatro Seguimos Tenemos ahora La bolilla Número Ahí está El número 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 Setenta Y cuatro Número Setenta Y cuatro Sigue esperando El premio Consuelo Con mil pesos Número Treinta Y dos Número Treinta Y dos Les reitero Número Treinta Y dos El número Treinta Y dos Sigue El sorteo Un ganador De Cuaterno Un ganador De la Quintina Un ganador Del cartón Lleno El acumulado Quedó vacante Y el premio Consuelo Tiene ahora La bolilla Número Cuarenta Y nueve Cuatro Nueve Bolilla Número Cuarenta Y nueve Bolilla Número Cuarenta Y nueve Bingo Bingo Un ganador Un ganador También En la modalidad De acumulado Que se lleva Mil pesos Y este es el cartón Ganador Siete Ocho Dieciocho Veintisiete Veintinueve Treinta Y seis Cuarenta Y siete Cuarenta Y nueve Cincuenta Y cuatro Sesenta Y cuatro Sesenta Y cinco Setenta Y nueve Ochenta Y cinco Y ochenta Y siete El super Bingo Solidario De bomberos Voluntarios Y te agradecemos A vos Que compras El bingo A vos Que vendes El bingo A usted De comercio Que lo tiene Allí Para vender El bingo A todos Los que colaboran Con el super Bingo Solidario Sí Para todos Un abrazo Cuesta El cartón Y esta semana La posibilidad De jugar Por Veintiséis Mil Quinientos Bueno Así que Entonces El agradecimiento Para todos Aquí llega La lista De ganadores El cuaterno Cinco mil Seiscientos Noventa y uno Para Eric Villafañe De cortada Guillermina Perdón La línea Siete mil Doscientos Cuatro Para Liliana Mancilla De calle Sargento Cabral El mil Cien El premio Tradicional Cuatro mil Veintisiete Para Maricel Maruf De Rivadavia Sin Número Y el premio Consuelo Siete mil Cuatro Noventa y tres Para Fabio Griva De calle San Lorenzo Mil Setenta y tres Bueno Reitero Los ganadores Eric Villafañe De cortada María Javier Guillermina La línea Liliana Mancilla El premio Tradicional En este caso Cartón lleno Para Maricel Maruf Y Fabio Griva El ganador Del premio Consuelo A todos Muchísimas gracias Gracias Sebastián Gracias Mario Hay mucha actividad En Totora Este fin de semana Ojalá No tengan Tanto trabajo ¿Puede ser? La verdad que sí La verdad No, no Digo Que lo vayan tranqui Claro, claro Porque vienen de hoy De un accidente Fue un incendio también Bueno Tenemos que este fin de semana Esté tranqui Hay mucha actividad Por eso Le decíamos a bomberos Que Esté tranqui El tema del cuartel Sabemos que si ellos Tienen que salir a trabajar No tienen problema Pero Bueno Digo porque Por ahí le toca Tremarse en algunas cosas Y Estar A full Pero bueno Entonces muy buen fin de semana Para todos Que disfruten del mismo Recordá Para la próxima semana Entonces jugamos por 26.500 pesos Muchas gracias Y sigan en la programación De Canal 4 Buen fin de semana Mecánicos Gracias 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 Gracias